El campo algodonero El campo algodonero El campo algodonero Pues ya ve que muchas salen al centro, salen a pasear o esto y ya no vuelen Gabriela Espinosa y Barra, el 8 de marzo de este año Iba a trabajar, trabajaba en el centro Que salió a comer y ya no regresó En Juárez, la ciudad más peligrosa del país de acuerdo con organizaciones de derechos humanos y sociales La violencia primero se enseñó contra las mujeres Quienes en su mayoría eran las que salían a trabajar a las maquilas a diferentes horas del día y de la noche Pero ahora, esa violencia es sin distinción alguna contra hombres, niños y jóvenes Ya no es lo mismo, ya no hay inseguridad a ninguna hora, ya no No hay tranquilidad a ninguna hora Ni como mujer, ni como hombre, ni porque es mayor, ni porque es menor Nada, ya no